Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo soy Legpe Kim Y bueno, este es el especial 500 Sub, muchísimas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que me han dado Ojalá este canal siga creciendo para que sigamos compartiendo todos así, muy bonito y muy precioso Y bueno, pues ya como ven, es mi primer 2.0 Y bueno, aquí está mi control, aquí está, aquí está Como ven uso lentes porque si no, no mataría ni un zombie Y pues bueno, vamos a empezar Voy a jugar otra vez en King of the Totem Y no sé si ya después quieran que les traiga otra vez zombies Pero en otro mapa, también tengo el de Shangri-La y no me acuerdo cuál es el otro, creo que es Moon, algo así Entonces bueno, vamos a ver qué tal me va Este... A ver, los nervios me están matando Ya saben que no soy muy buena para los zombies Pero vamos a hacer el intento Lo merece, lo merece Ahora vamos a empezar A ver, qué tal Ok, ronda 1 Como ven pues subí el video anterior Que subí, es de Tomb Raider Y bueno, ya quedó decidido que no voy a subir el gameplay Fueron más las personas que votaron por Gears Que por Halo Entonces este... Probablemente mañana esté subiendo un gameplay de Gears En multiplayer obviamente Y pues no sé si ya después quieran que juguemos en línea Que suba un gameplay en línea con subs Pues no sé, ya me estarán poniendo en los comentarios Ya saben que se le hace caso a sus comentarios sobre todo Y bueno Vamos a empezar a hacer masacre de zombies Vamos a esperar a que se termine de Quitar todas esas tablas Ya, ya Yo en la vida jugaría a zombie sola Pero bueno Solo porque me lo han pedido últimamente Que juegue a zombies Pues ahí está Cierrate cosa Ok Ay, ya no tengo arma Ok, vamos a comprar la escopeta Qué nervios, qué nervios Ahí vamos En la última El último gameplay que subí De zombies Creo que duré como ocho rondas Algo así Y vamos a ver si puedo llegar a las 10 esta vez A ver qué tal Ok Están saliendo por allá Por acá van a salir Y por acá, ok Entonces vámonos primero para acá No lo vi venir Al maldito zombie Al maldito zombie Asqueroso Que huele a estiércol Ok Bueno Le di en la cabeza otra Este Ok Ahí vamos Vamos por la ronda 3 Ay, me pongo muy nerviosa Jugando esto Por Dios Pero bueno Espero durar de menos Aunque sea 9 Una más Que la otra Espero que no se esté escuchando eso Por favor Bueno Si lo escuchan Como ven Pues como ya van a hacer las Votaciones Para ver quién es el maldito presidente Que va a estar A cargo durante 6 años Este Están haciendo aquí sus manifestaciones No Y hace ratito Este Porque fuimos a Hacer mi examen de inglés Como ven que les comenté Que yo hago examenes Sábados y domingos Este Pues veníamos de mi examen Fuimos al mercadito Este A ver que Que comprábamos allá Le volé medio cuerpo a este mundo Este Y de repente Que empezamos a escuchar La canción Esa que va Este La de Lo sabe Lo sabe Esa canción Que está bien chistosa Pero era así como Editada para Josefina Ay no, no, no Qué asco Me dieron Por Dios La voy a buscar en YouTube A ver si ya está Y les voy a poner un link Aquí abajo Por si la encuentro Porque no Inventes Ay Ya se están saliendo De allá arriba Apúrate 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 Ay Pinche zombies Pinche zombies Me ponen de nervios No No me mates Quiero durar más No puedo creer Que haya sobrevivido En serio Se los juro Ok Ahí vamos Ahí vamos Ay Dios mío Ya se enojaron Órale Órale O sea No puede ser Que no se haya muerto Le di dos escopetazos Y no se murió No hay Yo con mi puntería El día de hoy Ay no Es que los zombies No de plano No Se los juro Me dan mello Ya Muéranse todos Ay la madre Ya me voy Porque si no Me van a A matar aquí Ay Aquí está la caja Corre 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 Bien Bien Maldita sea Ya me rodearon Los zombies Aquí Ojalá ¿Vieron eso? Pues déjense Venir Inche zombies Ay ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? Ay No inventes No Por favor Pues bueno Este Esto ha sido todo Ojalá les haya gustado No llegue ni a las Seis rondas Qué vergüenza Este Pero bueno Díganme si quieren más zombies Si quieren que juegue aquí Si quieren que juegue en otros mapas Les comento que tengo el El Paquete ese de Anilation Algo así se llama Por si gustan Que juegue ahí Pues ya me dicen Y bueno Ojalá les haya gustado Este super fail Y bueno Muchísimas gracias Por los suscriptores Los 500 suscriptores Ya lo he dicho muchas veces Sin el apoyo de ustedes No se puede Entonces bueno Ojalá les haya gustado Cuídense mucho Nos vemos Adiós